Ahí haremos todo esto a partir de la división, así que primero va el trece, entre el número que diga, ese viene por aquí adentro, así, listo, ahora hay dos cifras, estamos viendo este primer número, pero como es menor que el de adentro, no alcanza, por eso juntamos, trece, ya no es menor que el de adentro, así que como trece, cinco multiplicado con qué número me acerco a trece sin pasarme, tres multiplicado con qué número me acerco a trece, veintinueve, se pasó así que cinco por dos, diez, y lo colocamos así debajo para restar, veintisiete, trece menos diez, listo, nueve es el máximo número con el que se puede probar, así se pone abajo para restar, veintinueve menos veintisiete, la división, dos, ahora, es exacta, no, porque no es exacta, pero como no hay número que baje, no quedó cero, entonces significa que ahí termina todo, es exacta, no, resultó este último número, porque aquí al final no resultó cero, si hubiera sido cero, ahí sí sería exacta, dividiendo es el que se dividió, es justamente ese último número dos, divisor, entre el que dividiste, el que quedó ahí adentro, dividiendo es el que se divide, o el que se dividió, veintinueve, divisor es el entre el que dividiste, o sea tres, y listo.